¿Señor? Ah, viene por lo del anuncio y usted se llama... Tome mi currículum, está todo. Gracias. Rita Sardaro, experiencia, colegio Santísimo IV, congregación de la Tierra Santa. Es una monja laica. Ah. Parroquia de los Santos Urbano y Lorenzo, formación, doctorado en investigación en arte sacro y en patrimonio cultural. Esa es una virgen rusa del siglo XVII. Se la compré a un anticuario de Bruselas. Aquí la única rusa es la ensalada de ese sándwich. Disculpe, ¿qué quiere decir? No se debería comer en la tienda. Vale, pero yo estaba hablando del icono. Es búlgaro. Escuela de Sograf de más o menos 1630. Ve el drapeado de la Virgen Santísima. ¿Está usted de broma? Yo nunca bromeo sobre la Virgen. Debo estarle agradecido, incluso abrazarla, porque usted me ha... Realmente me ha... Nunca he estado seguro de la procedencia de este icono y usted me ha abierto. Gracias. Oiga, yo tengo un ojo clínico. ¿Queda usted contratada? Preferiría que aún no. Tengo un retiro espiritual de un mes en el convento de Santa Catalina de Faenza. Pues la esperaremos. Yo veo profesionalidad y seriedad. Bien, pues envíenme el contrato por e-mail. Bienvenida a bordo. Gracias otra vez. Adiós. ¿Por qué pones esa cara? Está acreditada y preparada. Tú ya has visto qué desastres hemos visto esta mañana, ¿no? Es una monja laica. No te entiendo.